The King of Dancer Rock Boy Freddy Pérez La Menaza DJ Fight Wow, las nenas se ponen de palma Bailando en la disco hace que se me salga La temperatura hace que se crezca De una se pone adictiva y experta Tiene un movimiento de cadera Cuando me nace Buri es la dueña de la escena Bailando en la pista se convierte en una fiera Es una salvaje y no copea Voy a darle tic-toc-tic Toda la noche tic-toc-tic Muéveme ese tic-toc-tic Ese culo mamita lo quiero Y voy a darle tic-toc-tic Toda la noche tic-toc-tic Muéveme ese tic-toc-tic Ese culo mamita lo quiero pa' mí Agresiva, ponte maniática Toda la noche dando vueltas en la fantástica Ninfo manala, ya le piden más Yo le doy más Se llama María de Santa No tiene nada Traje una planta pa' que pruebe Y de una tentona Uno a estudio, los dueños de la zona Una nena zótica viene del Amazonas Y la amenaza te detona Traje una planta pa' que pruebe Y de una tentona Uno a estudio, los dueños de la zona Una nena zótica viene del Amazonas Y la amenaza te detona Y voy a darle tic-toc-tic Toda la noche tic-toc-tic Muéveme ese tic-toc-tic Ese culo mamita lo quiero Y voy a darle tic-toc-tic Toda la noche tic-toc-tic Muéveme ese tic-toc-tic Ese culo mamita lo quiero pa' mí Zumba Traigo lo que te motiva Eres una diabla y te encanta la sativa Siempre andas al gare y llegas con comitiva Cara de inocente pero es mala la bandida Báilame hasta abajo, se te acabó el relajo Ponte activa que esta noche vamos pa'l carajo Siente el boom del bajo, que verdes son los fajos Ponte arriba que esta noche termino yo abajo Báilame hasta abajo, se acabó el relajo Ponte activa que esta noche vamos pa'l carajo Siente el boom del bajo, verdes son los fajos Ponte arriba que esta noche termino yo abajo La nena se pone de espalda Bailando en la disco hace que se me salga La temperatura hace que se crezca De una se pone adictiva y experta Tiene un movimiento de cadera Cuando me nace Buri es la dueña de la escena Bailando en la pista se convierte en una fiera Es una salvaje y no copea porque Voy a darle tic-toc-tic Y ya tu sabes quien es Freddy Pérez La amenaza Indica Manry 1A Studios L-O-W El lápiz Tic-toc-tic Ese culo mamita lo quiero Tic-toc-tic Toda la noche tic-toc-tic Muéveme ese tic-toc-tic Ese culo mamita lo quiero Y voy a darle tic-toc-tic Tic-toc-tic Toda la noche tic-toc-tic Muéveme ese tic-toc-tic Ese culo mamita lo quiero Y voy a darle tic-toc-tic Tic-toc-tic Gracias.